La actual campeona mundial de los 400 metros, Marileide Paulino, se ha fijado como objetivo no solo ganar una medalla de oro olímpica, sino también acercarse o superar la marca de los 47.60 segundos establecida por la alemana Marita Koch en 1985. Paulino, de 27 años, se dio a conocer a nivel mundial con sus dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en las pruebas de 400 metros y relevo 4 por 400 metros mixto. Marileide Paulino se presenta como una de las grandes esperanzas del atletismo dominicano y mundial. Con su determinación y talento, la atleta está preparada para dejar su huella en la historia del deporte y quizás romper barreras que han perdurado por décadas. La dominicana, con su tiempo de 48.76, ocupa el puesto número 12 en la lista de todos los tiempos y en la temporada el número 7. De los atletas clasificados a París en los 400 metros, además de Paulino, la más cercana a la marca de la alemana es Salwa Eid Nasser de Bahrein, con sus 48.14. Esa es la tercera mejor de la historia, establecida en el Califa International Stadium en Doha, Qatar.